Hola amigos, bienvenidos a Willsorama. En mi primer vídeo del canal os enseñé un bonito DeLorean de mi colección a escala 1.64 de Hot Wheels, que era una versión remake del primer DeLorean que sacó Hot Wheels en el año 1981 y que fue llamado Turismo. En un principio Mattel había conseguido los derechos para fabricar la miniatura del DeLorean, pero según me he podido informar, Matchbox se los arrebató cuando Mattel ya tenía hecho su molde así que le hizo algunas ligeras modificaciones para que no se pareciera tanto al DeLorean. Estos pequeños cambios los podemos notar sobre todo en la parte trasera, con la modificación de los pilotos y los cristales traseros, así como el frontal del coche y las puertas abatibles que han sido suprimidas dejándoles en la carrocería. Esta variación que os muestro es la primera edición del año 81 con los interiores en marrón y que posteriormente en el 82 salieron en negro y en el 83 saldría en amarillo con los interiores morados. Espero que os haya gustado el vídeo y os leo en los comentarios. Suscribiros al canal para estar informados de mis nuevos vídeos y recordad que también podéis seguirme en Facebook e Instagram. Gracias por visitarme y saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!